Yo soy un chico rock and roll Yo tengo palas, oye, siempre otra pero soy un chico millen Soy un chico millen Me encanta fregar, eba, años muy bien Yo soy un chico, un chico millen Odio a los maestros y a los trabajadores también Me dicen el chico millen Que siempre votan para uno No soy un chico, yo soy un chico Hay que darle tiempo Esa es la frase de los monstruos Odio a los maestros Música En esta que soy un chico ni ley que no tengo que salir de la iglesia de Joaquín No me las sigo en el cerebro, no voy Dicente algo cualquiera, démono, me disano un chico ni ley Aguantelé Patricio Mi Cambiamos otra cosa por favor, estamos muy listos, estamos muy listos y vamos a otro tipo. No porque no nos guste, pero ya hicimos dos o tres. Ya lo alineamos bastante. El tema se llamaba Chico Milei, odio a los trabajadores y a los maestros también. Viste que siempre que hacen un blues y no le ponen letra, la letra que viene es repolítica. Este es un pibe que no le gustaba nada y bueno, perdón, me lo hacía frente. Perdón, si lo enfrento a Daniel. No hubo, no, ni en pedo a Milei, ni en pedo. ¿Votaste a Milei amigo? Todo bien igual, eh. ¿Me gustaste? ¿Me gustaste a Milei? No, yo no, a ver. Nosotros tampoco, eh, lo odiamos, por eso el tema se llamaba Chico Milei, porque era un pibe que odiaba a los trabajadores. ¿Si...? ¿No es? No, no. Sorco no, este es un dibujito, no. Antrosco, no, orco. ¿No, orco? ... tambien. Ah, orco si, si, si. ¿A quién le dicen las alcoman? ¿A quién le dicen las alcoman? Mankatz porque animal nuestroival. Estrochlam conductas bien, doblándome. Se trajo que no te vas a hacer No, nunca hiciste La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿En qué? Si, si vos me hacías que me ha traído No, 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 no Tocalo en todos los, en tercero, en todos los golpes Que no te vas a hacer Que no te vas a hacer Lo sostenido es, lo sostenido estás. Menorcio. No, no, dale, cualquiera, la que quieran, yo lo sigo a ustedes, pero vamos a ir a menor, mirá. Lo que estaba haciendo estaba re. Bueno, no, no, no. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Ah, ¿saben alguno? La nota que hicimos hoy fue la de un re. No, perdón, ¿es una percíncula de cuarta? Claro. No, es un montón, acá dos notas, tres, dos notas y después un estribo. ¿Pensas que...? ¿Pero qué saben algún reggae tipo para cantar? No sé. ¿Cuál sabe? No, ese sí. ¿Ese no es un de los cafres? Lo que hacíamos, por favor. ¿Cuántas noches te prende? Claro. No, de los abuelos. ¿Será por eso que hoy estamos aquí? No hay nada. Que vos y yo. Eh, qué chile, eh. Ese no me gusta nada. Era para decir para mí. ¿Saben alguno de los abuelos, saben minoras? No, ¿saben ese que tenés? No, ese sí, a ver. Ese. Eh, ¿lo sabés cantar? No, no sabés cantar. Si un par de este lo cantamos. ¡Juntos! Ah, te enojaste ya. Ah, te enojaste. Está bien cara. Este es el tema sin amulá, ¿no? Sin amulá, ¿cierto? ¿Eh? ¿No? 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 ¿Sí? ¿No sé cómo está? Sí, pasas en la otra parte... ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Quede que te la dene una, ¿no? Sí. Me parece que es mayor, Richie, eh? ¿Eh? Porque hago... No sé cómo hagan el muerto, eh. Yo no lo sé tampoco, yo no tengo idea, nunca lo canté ni lo toqué en mi vida, yo pensé que él lo sabía porque a nosotros nos pareció que ese tema no, no, no era ese, ¿viste? Tiene el oído así, vos le decís una canción y te empiezas a hacer. No, pero no era ese tema, era la misma progresión de acorde. ¿Minoras? No, 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 por favor no, por favor no, 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 no. Vamos con un re, ¿no sabes Miloras? Yo no sé cuál le pregunto. No, ese es Milam y Milora es... Ah bueno, vamos a hacer ese antes. Yo no sé. No, 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 no. ¿Qué bien te ves? Yo la sí. Yo la te voy a presionar la canción de Vicente, es no. Y Fá sostenido. La sí, Fá sostenido. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Tanto tiempo te esperé sentado a mí Que ya el invierno me alcanzó Sin nada, una palabra fue por el santo Y estamos aquí, no hay nadie más De vos y yo Sube por el santo y estamos aquí, no hay nadie más De vos y yo ¡No! ¡Eh! ¿Lo sabe? ¡Eh! Tanto tiempo te estés sentado aquí Que ya el invierno me alcanzó Sin nada, una vez Si el amor es el santo y estamos aquí No hay nadie más De vos y yo Si el amor es el santo y estamos aquí No hay nadie más De vos y yo Pero Y no sé qué tanto Y no sé qué... Sigue igual, sigue en la parte Sigue, sí, igual Y después viene la parte ¿Vale? 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 ¿Dónde está esa parte, boludo? ¿En el medio está? Sí, pero no lo hice ¿Pero qué dices? ¡Resulta este daño! ¡Vale! 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 Sigue, se me ha ido muy largo nosotros será por eso ahorita vamos a que no hay más emoción ¡Nah! ¡Nah! ¡Me habrás dejado... Resulta esta teoria ¿Está bien? Esa es ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Me voy a ir la vuelta delante del principio Y hago eso ¡Vale! ¡Ah! Bueno, me tomo todo Entonces Sigáme a mi, ¿eh? Porque esto es letra 1, 2, 3, dale ¡Hey! ¡Noh! Que te subo y canté Y cuando te pides veré sentado aquí Y allá al invierno me alcanzó a sonar volante Será por eso que no estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que no estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Si no estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Y cuantas veces los que no morrerán Yo utilizo el tiempo y nada más Será por eso que no estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Si no estamos aquí No hay nadie más que vos y yo 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 Será por el sol que todo se quede No hay más Oh, 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 oh Tiene que ser el muelle Oh, yeah, hey, oh, yeah No hay más Oh, yeah, hey, oh, yeah ¡Vamos! Tanto tiempo te esperé Sentado aquí Calla al invierno me alcanzó Estaba a loدي Yo lo aseguré M decisivo Existen variador Oh, yeah ¡No! Plene Ven No 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 y 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